hola gente si ya estoy aquí soy el master con un nuevo vídeo de portal 2 el segundo episodio me ha sorprendido bien y la verdad me ha sorprendido mucho que nada más subirlo ya tuviera los tres likes que estaba pidiendo creo que ahora mismo tiene que me hace un momento cuando quiera cerrar bien la ventana que me está entrando frío tenía cuatro likes vale o sea me alegro me imaginaba que se me ha gustado el juego me alegro muchísimo pensaba subir este vídeo se suponía que lo iba a subir más tarde vale y pensar subir hoy empezar con la campaña fracay 3 pero como os he visto está gustando tanto viajar fracay 3 para mañana que a propósito vale este vídeo cuando estéis viendo yo seguramente estoy ya de viaje que lo voy a publicar por la tarde mañana bueno estoy a martes vale mañana me voy de viaje y no vuelvo a el jueves no me llevo este viaje el jueves estoy en navarra y vuelvo el viernes por la mañana así que dejaré seguramente programado para esos tres días bueno pues este vídeo estáis viendo hoy que es más otros miércoles mañana jueves tendréis farcay 3 seguramente y después en final estás feliz que ya empezar a subir también pero bueno sigamos con la campaña podemos quedarnos aquí sentados para siempre es una opción opcional sentarnos aquí y no hacer nada opción de entrar ahí y si está viva casi seguro que nos mata si te estás arrepintiendo por la razón que sea de este plan es el momento perfecto para abre 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 si dejado escapar el momento de exponer mis reticencias aún estás a tiempo déjame salir quiero irme quiero irme déjame irme déjame irme déjame irme quiero irme abrame la puerta bueno no no yo ya se pasa aquí no vale ya está nos quedamos aquí vale si perfecto bueno bueno tío creo que va siendo hora que nos vayamos no sé de verdad vamos allá una pregunta esta tía no come no ronpete ronpete no pondré las cartas sobre la mesa no quiero hacerlo no entres, esta desactivada si, podremos respirar tranquilos esta desactivada no 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 oh bicho es que es para dejarlo ahí sabes y no no ponte en medio no quiero ponerlo ahí debajo no me deja vale quería aplastarle venden a hacer mucho ruido ahí está que creación más abominable en serio una auténtica psicópata hola vamos lo sé yo tampoco me lo habría creído aparentemente el humano escapó y no se le ha vuelto a ver durante mucho tiempo no ocurrió absolutamente nada y en fin ahora estamos nosotros aquí escapando esa es más o menos toda la historia ya estás al día no toques nada si os digo la verdad ni he jugado ni me he visto ningún vídeo portal 1 así que seguramente me lo vea pero bueno sigamos hola grados no me he sentido hay agujeros pero bueno tengo que ir por ahí no por aquí no si vale por aquí vale por las escaleras no me diga pensaba saltar por agujero que escaleras ahora que me fijo bien hay bastante distancia no sabes que salta tiene resortes en las piernas sin embargo en los brazos no tendrás que depender de tu fuerza de humana para mantener sujeta la pistola y por extensión a mí agárranos con fuerza no he salido volando si que me has agarrado fuerte estamos bien ha sido tremendo pesado quédate te destrocuto no puedo ah acabo de mirar abajo no lo recomiendo cabrón que tengo vértigo bueno Ale mira para abajo todo el rato tío tengo vértigo no me hagan miedo la sala principal de interruptores busca un interruptor que diga cápsula de escape vale y no toques nada más no te interesa nada más no toques nada ni siquiera mires nada obviamente tendrás que buscar el interruptor de la cápsula de escape pero en cuanto veas algo que no diga cápsula mira a otro lado de acuerdo y no toques nada ni mires nada más bueno mira otras cosas pero tú me entiendes te puedes callar lo ves por algún lado yo no te diré lo que haremos enchufame y encenderé las luces a ver hagasse la luz eso era dios es una cita anda fíjate está girando que ominoso pero no pasa nada mientras no empiece a subir va a subir verdad una cápsula de escape pues está subiendo vale está bien no te preocupes lo tengo tengo usted esto debería frenar no esto lo acelera oh oh has encendido todo tranquila vale no te pongas nerviosa puedo detener el proceso vaya tiene contraseña no 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 importa la reventaré ah 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 no vale ah 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 webley 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 oh eres tú la conoces cuánto tiempo qué tal te ha ido todo yo anda variada con lo de estar muerta ya sabes por qué me mataste la mataste ah ah oh no 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 oh no 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 ah mira las dos dijimos cosas que acabarías lamentando pero podemos dejar atrás nuestras diferencias por el bien de la ciencia monstruo con las molestias que te has tomado para despertarme знаете he de deducir que te encanta hacer pruebas a mí también pero primero debemos encargarnos de una cosa oh grados es mala persona bueno mala robot no es nada persona es vos Por muchas botas que tengas anticaídas No se quemaron cuando me lanzaste aquí El dispositivo de portal es dual Debe de andar por aquí Cuando lo encuentres empezaremos Como en los viejos tiempos Me cago en Glados está loca No, no Venga ya, no quería que se muriera Me calla bien esa torreta Una torreta Espera Así Bien Tienes el dispositivo de portal es dual Deberías poder volver por ahí delante ¿Por dónde? Vale Cuando empiecen las pruebas El protocolo me exige que hable contigo lo mínimo Por suerte aún no han empezado Es nuestra única oportunidad para hablar Vamos a hablar contigo, Glados Deja que te alcance eso ¿Sabes cuál fue la lección más valiosa que aprendí de ti? Que descubrí que tenía una especie de caja negra Si se produce un error catastrófico Los dos últimos minutos de mi vida se conservan para su análisis Pude Me vi obligada a revivir como me asesinabas Una y otra vez Para siempre ¿Sabes? Si se lo hubieses hecho a otra persona Habría dedicado su existencia a vengarse de ti Por suerte Estoy por encima de esas cosas Me alegro de hacer borrón y cuenta nueva Al fin y al cabo Hay mucho por hacer Y son 60 años para hacerlo Más o menos No tengo las estadísticas Lo importante es que has vuelto Conmigo Y que ahora conozco tus trucos Por eso No habrá nada que evite que sigamos con pruebas El resto de tu vida Y después Quién sabe Me buscaría una afición Quizá resucitar muertos Está loquísima, eh O sea ¿Qué he visto yo? ¿Portal 2 o portal? No estoy seguro Creo que me vi ¿Portal puede ser? No lo sé Yo me acuerdo que me había un gameplay Vale, pero no me acuerdo de portal o de portal 2 No estoy seguro ¿Portal puede ser? Siento el desorden He dejado abandonado a estroces de que me mataste Ah, gracias Prueba de sarcasmo completa Ah, bien Está en marcha Empezaré a activar el resto Mientras te encargas de esta sencilla prueba Que incluye láseres letales Y la reacción de los sujetos Al encerrarlos con ellos en una sala ¿Podré llegar? Sí Vale No está mal Me olvidé de lo buena que eras Pero tómatelo con calma Nos quedan muchas pruebas Bueno pues Yo mientras hablo Mientras hablo Mientras el lado se esté hablando Yo no voy a estar hablando Y se me ha olvidado activar el cronómetro Bien Buen trabajo O te llevaremos Igual Pongo que lleva Siete minutos Y ya está No te voy a llevar mucho más Diez minutos por ahí En estas cámaras Encontrarás cubos de redirección Y de láser Los acababa de terminar Cuando te dio Ya sabes Aquel ataque de furia Ahora podremos ver Que tal funcionan Debería haber uno En el rincón Oh vale Eh Wesley Te he visto Pero vale Oh dios Odio esto Vale Por acaso Oh Vale No 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 Que he hecho Gracias Gracias Vamos Juro que odio eso Uy Uy Uo Vale Para No Para Detente Ah Vale Tocará ahí Así que Uop Ay Duele Uop Saltito 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 Tú puedes Esto Bien Aquí tienes Los resultados Eres una persona Horrible Es lo que dice Horrible Y ni siquiera Investigábamos eso Que te calles A ver Que me gustaría Me dejaré sus comentarios Si queréis que suba Skyrim No he jugado nunca No son más que datos Si te hace sentir mejor Se ha demostrado Que la decisión De tu madre De abandonarte Es científicamente Válida ¿Qué te jodan Ratulados? Esto ¿Qué iba a decir? Ah sí Que me dejáis sus cuentas Si queréis que suba Skyrim Sí ¿Y qué queréis? Que suba De Skyrim Me refiero Obviamente Ya me voy Ya me entendéis Yo te he sapeado Sí En serio También es un poco tonto Ya lo sé Pero Me encanta hacer eso Si la dos No puede girar Hostia Coño Esto Enhorabuena No por la prueba La mayoría de la gente Sale de la criogenización Muy malnutrida Quiero felicitarte Por ir en contra De las estadísticas Y lograr De algún modo Coger unos kilitos Que me jodan Se lo pone bien Es una gran tía No es por decir eso Pantallas Te cargan No creo que me vi Un gameplay de Portal 2 Sí Porque Wellday No te conoce Y ya había Wellday Destruir más cosas ¿Te refieres a eso? Me meto por ahí Me escapo ¿Te refieres a eso? ¿Qué me he dejado? Me voy a dejar un cubo Ok Me voy a dejar un cubo O algo No voy Bueno Vamos a esperar Vale Ahora sí Bien Si usted lo dice Estos accesorios Tienen que estar llenos De desechos Y de todo No sé cómo Ni siquiera pueden bajar O subir No me hace nada Nada ¿En serio? No He visto cuatro Da igual Siguiente prueba La placa de salto De fe de Aperture Science Era parte de un proyecto Para investigar Si los sujetos Catapultados al espacio Podrían resolver problemas Los resultados Fueron esclarecedores No podían Suerte Eh Me parece que tienes que caerte Gracias No sé No sé por dónde cae eso No Vale Ya sé lo que tengo que hacer Ahora No No me hace nada de gracia saberlo Pero vale A ver ¿Qué prueba toca ahora? Oh Placas de salto De fe avanzadas Bien Divertido Soltando el aire Y dejando atrás las penas Yo le tengo que ir A la sala Que estaba hecha Entera de vidrio Y coger unos Cinco acres De vidrio Roto Yo sola Vale Si no te controlas Todo esto pues Ah Dios No 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 te cae No te cae No te cae No te cae Ah Socorro Ah No Me cago en todo No lo sabía No lo sabía No es justo Capis Aficion Lo siento Aún no he limpiado el resto de las cámaras. A veces aún contienen basura, tirada por ahí, apestando y estorbando. Procura esquivar esa basura que sale disparada. A ver, voy a intentarlo. No, y me caigo al agua, y que sí. Venga ya, no es justo. Ah, bueno, empiezo desde aquí. Vale. ¿Recuerdas lo que dije de la basura testosa tirada por ahí estorbando? Era una metáfora. En realidad, hablaba de ti. Y lo siento, no reaccionaste entonces. Así que me preocupaba que no lo hubieses pillado. En tal caso, estas disculpas habrían sido absurdas. Por eso quiero llamarte basura de nuevo ahora. Gracias, claro. Yo también te quiero. ¿Sabías que es muy fácil asustar a la gente con la conciencia intranquila con Rui? Lo siento. No sé cómo se me ha escapado. En fin, era solo un dato interesante. Malo. No, no sé cómo se me ha escapado. Mira, lo he desintegrado sin querer antes de que completases la prueba. Lo siento. No, no sé cómo se me ha escapado. Malo. 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 No vale nada. Malo. Qué mala persona Aguadados, ¿no crees? Voy a empezar a ver Lo relevante, ¿sabes? Es que te lo hacía aquí ¡Oh! Vale Tengo, voy a hacer esto ¡Woohoo! Sí, me he dado cuenta ahora, ¿vale? Bueno, no podía ver el botón, no es justo Sí, se podía ver, cago en Eso parezco tonto Voy yo también ¡Yu-hoo! Ups No, vale, vale Igual, ya me entiendes ¡Yu-hoo! ¡Hol! Ya estoy Todas las cámaras están equipadas Con redes de emancipación A la salida Para que los sujetos No puedan escamotear Elementos de prueba De las salas Esta está rota No tienes nada Contigo Voy a decir Ir a coger el bloque Y llevármelo, ¿sabes? Pero no puedo porque Sí, que se cierra la puerta, ¿sabes? Seguramente tendré que usar eso Y llevarme en algún momento Alguna cosa, seguro En la siguiente prueba Habrá redes de emancipación ¿Las recuerdas? Te avisé en la última cámara Que no tenía En serio, eso no es lo que Tienes que decirme Vale, gracias Ah, coño Cállate Gracias La dos La luz Otra vez las turbinas Tengo que irme Espera Esta prueba Sí que requiere Una explicación Te la resumiré Pues eso Si tienes preguntas Recuerda lo que he dicho Pero a cámara lenta Prueba tu capacidad De escucha Ahora vuelvo Podriste el vídeo Voy a poner eso A cámara lenta A ver qué dices Si no Si no Mmm Ya lo he visto Qué fácil Bueno Realmente esto debe darle ahí Pero vale Vale A la siguiente Esta más y ya Venga La 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 Que lo voy a tocar A la más falca Hay tres Y fañetas Freddy Así que Que bueno Ya para las horas que son Son las dos y pico Las dos y media Así Los grabar esta tarde Capítulo 3 El regreso Chon 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 Glados Esto se ha roto Glados Aquí algo roto No me da igual Oye Ostras ¿Eh? ¿Dónde? Vuelto La placa de salto Defende Envía una señal de socorro La has roto Verdad A la prueba Ahora Esta placa no debe estar Calibrada para alguien De tu Gran Personalidad Añadiré ceros Al peso máximo Híjale Tienes buen aspecto Saludable Prova ahora ¿Me estás llamando, gorda? Me estaba llamando, gorda ¿Verdad? Es como si no hubiera muro Es como si hubiera hecho un agujero en el muro Me hace gracia Porque realmente son portales de transporte ¿Vale? Pero es como si hubiera hecho un agujero en el muro Pero si hubiera hecho un agujero en el muro Se vería un rostro en el muro Bueno Datos curiosos No sé para qué sirve esto Pero yo lo hago igual No sé qué estoy haciendo, la verdad Esto No sé qué tengo que hacer En serio Puede ser que No creo, no Vamos a probar No creo Ah, pues sí A ver si me ahorro, volver Antes no tenía tanta fuerza esa cosa Lo estoy cortando Ahora tenía que apuntar Ah, no, coño Vale Ah, vale Ya lo pegué Para eso sería lo que estaba haciendo yo Vamos, que tenía que hacerlo sí o sí ¿Sabes? Voy a ponerlo Así Perfecto Au Casi me doy, ¿sabes? Bueno, está colocado Vale Vale Me está llamando gorda A que la mato Otra vez Hola Bueno, pues vamos a irlo dejando por aquí Bueno, esto ha sido todo Ya sabéis chicos Tres likes y continuamos con la serie de Portal 2 Venga Hasta el siguiente vídeo Adiós Bueno, pues vamos a irnos a la serie de Portal 2 Vamos a irnos a la serie de Portal 2 Bueno, pues vamos a irnos a la serie de Portal 2